¡Suscríbete al canal! En cuestión de... No tanto en intolerancia, es más bien del cinismo absoluto, ¿no? Del cinismo absoluto que inició con Gianni Infantino Que sale a anunciar como si fuera una clasificación ¿Por qué es tan mentiroso este señor? Una clasificación Del Inter de Miami al Mundial de Clubes Cuando ya tenían todo perfectamente programado, planchado Para que fuera el equipo donde... Lionel Messi obviamente es la figura Y donde va a ser el atractivo principal Ya tienen todo hecho para la educación en la ciudad de Miami En el Hard Rock Stadium, en la casa de Messi Y sale Infantino como sorprendido Con un maldito sobrecito de cuatro pesos Que lo compró en Office Max Diciendo... ¡Oh! ¡Es Inter Miami! ¡Oh, Dios mío! O sea, este señor es verdaderamente un cínico Y el Mundial de Clubes va a ser un desastre El Mundial de Clubes que está haciendo... Pues la verdad, boicoteado por las ligas europeas serias Por los equipos serios, por el Madrid, el Barça Por equipos como el Atlético de Madrid también Como los ingleses, como los alemanes Que dicen que es una reverenda estupidez Ir al verano a jugar un Mundial de Clubes El señor Infantino tampoco ha explicado Qué va a suceder con los equipos que juegan El torneo de la CONCACAF ¿No? Porque en teoría es fecha FIFA Mundial de Clubes Y Mundial de Clubes pues tendrá algunos futbolistas En el caso específico del Milan Que actúan en selecciones de Estados Unidos El Bayern Múnich ¿No? En las selecciones de la CONCACAF ¿A dónde tienen que ir por obligación? ¿Al Mundial de Clubes? Que él organiza y que él no ha vendido O a la Copa Oro Porque se juntan Y esto nadie Esto el señor Infantino no ha explicado nada Porque el señor Infantino lo único que le importa es Ir a los estados de Estados Unidos A decir Oh, es un girl Oh, es un girl Wow Es magnífico En fin Ese es el cinismo infantil El cinismo de Oscar Mejía El cinismo de Oscar Mejía Al no expulsar a André Pierre Guignac en el clásico ¿Qué se necesita? Que agarre un bat De la banca Y le dé un trancazo a alguien Un batazo a alguien Para que lo expulsen de un partido de fútbol Guignac le dio un golpe artero a Víctor Guzmán Y no Pasa Maldita la cosa Como no pasó nada Ni una reclamación formal Que parece que tendría que existir En el Mundial Sub-17 En República Dominicana Donde la selección mexicana de fútbol La femenil Sufrieron los asaltos más grandes De un árbitro O árbitro De Uganda Donde le regalan un gol a Inglaterra Cuando van 2 a 2 Y termina México perdido 4 a 2 Y me dicen Es que México también no pudo aprovechar Que jugó contra las 10 inglesas Creo que lo estaba aprovechando Es que nadie lo vio Es más Televisa le dio tanta Le dio Lo minimizó tanto al fútbol femenil Que lo decidió Lo decidió una hora Entonces cuando ya había pasado esa jugada Una mano evidente En el tercer gol de Inglaterra Cuando se produce el inicio de la jugada Y todavía va esta señora Que es una verdadera Ignorante del arbitraje Alvar a revisar Y dice que no es mano Ahí está Las estampas de un fin de semana Lleno de cinismo De cinismo en el deporte De cinismo Pero también De grandes historias De grandes historias Que lo estaremos viendo a continuación Porque Se viene buena el asunto Se viene bueno el asunto Iniciamos reacción en cadena BYD La marca número uno En ventas de autos De nueva energía Presenta la nueva BYD Song Pro Tu primera SUV Híbrida enchufable En México Experimenta un rendimiento excepcional A un precio inigualable BYD Song Pro BYD BYD Song Pro Tu primera SUV Híbrida enchufable Rendimiento Poder Y tecnología A tu medida BYD Regresamos Señoras y señores Muy buenas noches Bienvenidos a reacción en cadena Las imágenes del fin de semana Raúl Alonso Jiménez Partidazo con el Fulham Y después Que se lo grillan Y le quitan el penal Un señor Andrés Pereira Porque como hace una semana Se lo había quitado A este señor Entonces Andrés Pereira Dijo Yo lo tiro Y el brasileño Lo falló Pero lo más importante Es que Raúl Jiménez Está de regreso Venga Robo Robo Pero robo Uganda Tendría que Bueno México Tendría que Romper relaciones Diplomáticas Con Uganda No des ideas No des ideas Porque si son capaces Vamos de Le han robado A las mexicanas Usted La primera mujer Presidenta del país Tiene que poner Una reclamación formal Así como la conquista Tendría que poner Una reclamación formal A la FIFA Oye ¿Y por qué la federación No dijo nada? Porque ni lo vio Creo Delantero del Bayern Leverkus En una caída Terrible Un choque Terrible Un accidente Terrible Terrible El accidente que tuvo No que él mismo lograba Sí Víctor Boniface Sale con una herida Híjole Qué difícil A cuánto iba No sé Fernando Gago El ladrón De los ladrones Hasta el aire acondicionado Se llevó Ya las chivas Tendrán que pagar Por todo eso Yo de eso tengo Mis dudas Y tu fuente De donde citas La nota Esa información De chivas Ya había salido Dos días antes Nada más que siempre Se fregan Yo nada más creo Es A ver Se robó El aire acondicionado Cómo lo va a subir Al vuelo Le saldría No lo robó No es que lo ha robado Es que se lo O sea lo tiró Digamos No a ver Ahí en la nota dice Y usted dice Se robó el aire acondicionado Bueno Perdió contra Tigre Es un Tigre 3-0 Tigre Los Dodgers Eliminan a los Mets Los Yankees A los indios de Cleveland Aunque le digan Guardians Para mí Los Guardians Los indios de Cleveland Los Pilerrojas de Washington Los que no entiendan esto Son una bola de imbéciles Pero bueno Llegan a la serie mundial La primera Después de 43 años Sí Fíjense El primer pronóstico De la serie mundial El señor Castillo Acababa de nacer Cuando Sí Y ya el gran Fernando Valenzuela No Tú ya habías nacido No Fernando Valenzuela Lo embró Y yo nací en noviembre O sea naciste Junto con la serie Sí Muy bien Bueno ¿Cómo están? Todo bien Todo bien Viendo aquí Lo de infantino ¿No? Con el Inter Miami Es el descaro total O sea ¿Qué méritos deportivos Existen por parte del Inter Miami? Es una farsa esto Esto es una farsa Sería Hubiera sido más sano Decir Lo invitamos Pues porque está Messi ¿No? Para que Messi Pero es que A ver Así estaba El reglamento está así Lo que pasa es que el señor Lo hace Pero Gerardo Tienes De una manera equivocada En tu gran editorial ¿Por qué meten a Messi? ¿Por qué no han vendido Los derechos? No No pero Y metiendo a Messi Toma atractivo El torneo La verdad Siendo sinceros No lo habían vendido ¿Tú por qué eres aquí Messi? ¿Tú crees que tiene más atractivo Ver al Inter de Miami Con Messi Que ver al Madrid O al Bayern Múnich? No Pero a ver El atractivo Imagínate Inter de Miami Real Madrid O sea Ese va a ser O sea Entiende Por una vez O le hablamos a la presenta Para que te quite tu sueldo Este No Que Messi esté Y vaya contra los grandes Pues le va a dar un cierto Yo lo que voy es A ver Yo lo que voy es Que hacen una clasificación Donde Por ejemplo En el equipo de En Asia En África En Sudamérica Etcétera Hubo parámetros ¿No? Parámetros Para llegar a Los Participantes Estamos hablando Que esta edición Esta edición ¿Cuántos equipos tiene? Tiene No sé Treinta y dos Son treinta y dos clubes Los que tiene Y de estos Tuvieron que ir clasificándose Y dejaron un Espacio libre Un solo espacio Libre Que es El Del País anfitrión Que podía Invitar a cualquiera De sus equipos Entonces que no salgan Con la mentira De por qué es el campeón Bueno no es el campeón Porque no es ni campeón Porque ganó El Supporter's Shield Que el Supporter's Shield Es lo único que es Es que así lo vendieron Luis El Supporter's Shield Es el líder general Por eso Pero si tú abonas Aquí Tanto el Columbus Crew El Columbus Crew No va al Mundial O si va al Mundial No No se quedó sin la posibilidad Y el América Que es rankeado dos En la CONCACAF Tendrían que protestar Tendrían que protestar Es una falta de respeto Al fútbol Es una falta de respeto A la competencia Y es cuando vienen Las historias Que si Gianni Fantino Impulsó A la Argentina En el 2022 Para que fuera Campeón del mundo Esto va a donar A estas especulaciones ¿No? Mira Esto que hicieron Sí Va a Inter Y va a Seattle Seattle porque es campeón De la CONCACAF El 22 Ese lo ganó En la cancha A Pumas Lo ganó conforme a reglamento Siendo campeón Al mejor Pumas De los últimos 15 años Yo te voy a decir una cosa Si tenían la ventaja De llevar equipos Y te lo digo Totalmente en serio Porque está muy mal planificado Este Mundial A ver, de Europa Va el Chelsea Va el Madrid Va el City Va el Bayern Múnich Va el Paris Saint Germain Va el Dortmund Va el Inter de Milán Va el Porto Va el Atlético de Madrid Va el Benfica Va Juventus Y el Salzburgo Esos son los equipos Que van Ah, no va el Milán ¿Verdad? Yo decía que el Milán Iba El Milán No, no, no Va el Inter de Milán No va el Milán El Internacional Que fue subcampeón Me lo confundí Después va el Al-Hilal Ese no es el de Es el de Neymar Es el de Neymar Al-Nar Al-Nar Es el de Cristiano ¿No? Al-Nazar Al-Nazar Es Cristiano Al-Hilal Es Neymar Que por cierto Ha regresado ¿No? A la convocatoria Y al juego Y hasta ahora van Cinco sudamericanos Falta el campeón De la Copa Libertadores De este año Que si No sé Qué va a pasar Si River Plate Que ya clasificó también A quién se lo van a dar Pero bueno Está Palmeiras Flamengo Fluminense River y Boca Está bien A ver El Mundial No suena mal Yo Con todo el respeto Que me merecen Por eso lo hacen En la Costa Este Y por eso No se combina Con la Copa Oro En plazas Donde son Eternamente Captadas por la Copa Oro Claro que va Claro Claro El Monterrey No es un equipo Mediático En Estados Unidos León tampoco Ni Pachuca ¿No? No Entonces El Inter Así como Llevan el Inter En Miami Debió de haber Llevado a la América De las Chivas Es lo que te estoy diciendo Pero no escuchaste Es que no te entendí Por ranking América Tendría que estar Y terminan haciendo Este Invitando a América También Y se termina Degenerando Este Mundial De Clubes ¿No? Pero Es que ya no hay cupo O sea Lo que ocupa El Inter De Miami O Inter Miami Es Ese último espacio Que estaba Para el equipo De la sede O sea Ya Pero cada uno En Sudamérica Si llega River Son capaces de decir No como River Ya fue el mejor rankeado Y es campeón de la libertad Entonces El anfitrión Escoge otro Porque así son O sea Les vale gorro Bueno Bueno En una de esas Dice Ahora vamos con Sesenta y cuatro Equipos Tanto criticaban A Joseph Blatter Y este también Se ha encargado De prostituir A la FIFA Está peor Y de prostituir Lo que nos da cuenta Es que está Prostituyendo A Messi Es su padrote Pero tampoco veo Que le importe ¿No? O sea Teniendo El mundo Claro Pero o sea A ver ¿Por qué la FIFA Abre una oficina En Miami Y no en Nueva York Por ejemplo Claro O en Dallas Que va a ser Las dos Las más baratas La renta No, no, no Es porque está ahí ¿Por qué? ¿Pero por qué La tendría que abrir? A ver Nueva York Está bien ¿Pero por qué La tendría que abrir En Dallas? No, en Dallas Sí te la Nada más porque A ti te gusta ir a Dallas O sea No, no, no Hay una razón Porque las dos ciudades Más importantes Para la Copa del Mundo Del 2026 Son Nueva York Y Dallas Nueva York ¿Cuál? Nueva York ¿Dallas? ¿Por qué? Más a la mano Y son dos Son dos grandes Hubs Para llegar a Europa De regreso Tanto Dallas Está más También Miami Pero también Miami Miami no es el gran hub Es Atlanta Es Dallas Pues es llegar a Ok Pero Si quieren poner Ibas bien Ibas bien Hasta que pusiste A Dallas En fin Ya sabes Que me ibas a reventar Los lugares Bueno No va a haber Mundial de Clubs Ni se preocupe Una tristeza Como este señor Ha prostituido a Messi Sí Sí lo es Vamos a una pausa Y regresamos Volvemos Tenemos mucho Pero muchísimo más ¿Sabes en cuánto está El boleto más barato? ¿Cuánto? Para el partido del viernes De la World Series Entre Janks y Dodgers Los Ángeles No En este momento Te lo digo A este momento Y nada más Por este momento En 1169 dólares En el top deck Que es el hasta arriba Hemos ido Hemos ido Todos Claro Porque Por ahí entramos De hecho Porque Porque regularmente Cuestan 20 Sí Bueno ahí cuestan Hasta 12 dólares Sí Ayer hubo una toma A mí me costó 25 dólares La última vez Sí Para ver dos pichadas Dos pichadas Y se acabó el juego Güey Oye El El top deck La parte hasta arriba Donde está Los Dodgers Hay como un pasillo Muy amplio ¿Se acuerdan? No está la tienda Generalmente En un partido De temporada regular Está lleno La gente está circulando Bebiendo cerveza Están parados ¿No? Ayer no había nadie Caminando Estaba vacío Los pasillos Es decir La gente clavada En el partido El partido Estaba definido Desde la sexta entrada O sea También Y no es partido Además es juego Partido Los de sus deportes Ahí de Como diría Veas ¿No? De que patean una pelota Y la persiguen Aquí es juego No es partido Aquí le pegan Y la persiguen Es lo mismo No, no, no Pero en su fútbol Es así como Todos atrás De una pelotita Ahora resulta Que no te gusta el fútbol Bueno, regresamos Como Carlos Vela Vámonos BYD Song Pro Tu primera SUV Híbrida enchufable Rendimiento Poder Y tecnología A tu medida BYD Continuamos BYD La marca número uno En ventas de autos De nueva energía Presenta la nueva BYD Song Pro Tu primera SUV Híbrida enchufable En México Experimenta un rendimiento Excepcional A un precio inigualable BYD Song Pro BYD A ver, este es un escenario complejo La vez pasada también Nos costó Y lo tuvimos que luchar Hasta el final Puebla es un equipo Que defiende bien Que no te deja Muchas ventajas Ni muchos espacios Para poder atacar Creo que El primer tiempo Si tuvimos buen ritmo Y creamos Peligro en el área rival Y creo que lo más difícil En este tipo de partidos Es hacer el primer gol Lo pudimos haber Abierto de penal Y no concretamos Llega el gol Sobre el final Del primer tiempo Y después Con una fatalidad Terminamos empatando El partido Y yéndonos al vestuario Uno a uno Sabíamos que iba a ser Un partido El segundo tiempo Como el que se empezó A dar Donde ellos Aprovechen las transiciones Donde nosotros La que Íbamos a jugar En un campo contrario Y iba a haber Poco espacio Y creo que cuando Cuando cambiamos Y pasamos a jugar Con dos delanteros Para ya inquietar Esa línea de tres Y que nos juegue Tan cómoda Contra Gio A pesar de que Queríamos que juegue La línea de tres Contra Gio Para que los stoppers Quede largo el salto A nuestros interiores Ya después decidimos Ir con dos delanteros Contra Contra la línea de tres Y rápidamente llega Llega el penal No sé que hubiese pasado Si seguíamos insistiendo Con dos delanteros Me parece que Hubiésemos tenido Más peso dentro del área Que era lo que Lo que buscábamos Bueno Regresando a la liga Jornada triple Arranca mañana ¿No? ¿Cómo está el calendario Luis? O sea Es esta jornada Que es la trece La catorce Luego la quince Y después La quince Y separa La dieciséis Y la diecisiete Entonces estamos hablando De Jim Vicky Vamos Estás informado Gracias Muy bien Ahora No de O sea Terminando el torneo regular Se para Ahí está el tema Jornada diecisiete Que es el diez de noviembre Se para Fecha FIFA El play-in Fecha FIFA Antes o después No, tiene que ser después Después Porque el play El Nations League Es el La juega México Honduras México Honduras Y Y después Exactamente Ahorita te digo Si me das un Hasta Tres semanas Después de Fecha FIFA Y el play-in Se juega Calendarios Fíjate El último partido De torneo regular Se juega El Diecisiete No A ver ¿Cuántas jornadas son? Diecisiete Por ahí La jornada diecisiete Es que está mal hecho Ocho, nueve y diez de noviembre Se juega la diecisiete Viene la fecha FIFA Del once al veintiuno Y luego el play-in De el veinte Al veinticuatro Es decir Los equipos Que avancen directo A cuartos de final Juegan Hasta el Veintisiete De noviembre Paran En el mejor De los casos Diecisiete días Tres semanas A la América No, pero es un mes Casi Suponiendo haber Este Sábado El del viernes Es que los que juegan el viernes No van a pasar Querétaro y Santos Difícilmente Pumas Que jugaría el viernes Ocho Parará veinte días Veinte días Ahí está Es mucho Sí, sí, sí De verdad es mucho Mucho, mucho Pero bueno Vamos a ver En qué acaba esto Porque al final de cuentas El ritmo que tiene Cruz Sul Por ejemplo Y que lo mostró El viernes Pues ha bajado un poquitín También Claro Pues que esté así Al dos mil por ciento Que sí es el mejor equipo De la liga Sí lo es Lo que pasó Con el equipo De Tigres Y Monterrey Que encuentra Fimbres Un chavito Al principio del partido Un gol Ahí me parece ¿No es Fiambres? ¿No es Fiambres? Fiambres No, Fiambres 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 son los que No me estés Sacando de balance Es que no jodas No El tema es ¿Qué va a llegar a tener ¿No? Un partido de estos A mí me parece que Se habla tanto del clásico régimen Porque fue muy bueno La verdad fue Intertenido el partido Sí Muy bueno Pero sí hay Pero sí hay una razón Me parece que también Se ha hablado más de esto Y es el regreso De estos dos equipos A la televisión abierta De acuerdo Antes no los veía nadie Antes no los veía nadie Ahora bueno Si lo tienes a las nueve De la noche Por Televisa Gratis Tú lo ves ¿No? Y además que O sea Sí Y además que dieron Un gran espectáculo Digno de un clásico Eso Mientras que En tu América Les ponen ahí A los aficionados Un armastote Para que salga Una publicidad ¿No? Eso es la diferencia ¿No? En un muy buen estadio Eso no es culpa De Más que del Estadio Azul ¿No? No De la América Y de la Liga El Estadio Azul Ahí Es responsabilidad De todos Ya es cosa tuya Bueno Eso sí es cierto Eso está Eso es una De verdad Yo no entiendo Fue para sacar Una publicidad ¿No? Sí Del Venom De una película Sí Del Venom 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 Con M Venom 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 El veneno Pues ¿Cuál es el Venom? Que es un antihéroe No, es el Spider Es el Spider-Man malo ¿No? Es un antihéroe Sí Eso es Es tristísimo ¿No? O sea, imagínate Que pagaste Y te tocó ahí No viste nada Y fue lo mejor Pero en América Que no fueron Pero 24 mil ¿Sí? ¿Tienes el dato? ¿Ya te lo pasaron? Cholele ya te lo pasó Ya lo tengo Ya lo publiqué Desde ayer 24 mil ¿Qué? Ahí te digo Estoy abriendo mi archivo ¿Me esperas un segundo? Tampoco puedo Ser una máquina Muy buena Entrada ¿La libreta? No Ya le valió La computadora 24 mil 110 Muy bien Acá está también la libreta Por si te interesaba Aquí la tengo Mira Con las fórmulas matemáticas Aquí está la última La penúltima jornada Aquí está la lista Yo veía tu estadística Y en promedio Sigue siendo el mismo ¿No? 55 El mismo No varía O sea Ayuda Pero a ver Si seguimos creyendo Lo que ayuda siempre Es a Tigres y Monterrey No Pero Es que sí hay muchas Cosas que observar A ver Por ejemplo Tuvo Es la sexta mejor Asistencia en una jornada Baja ¿No? Pero fue el partido Que más aficionados fueron El de Monterrey Tigres Hasta el momento Claro Fue el partido Que más aficionados Ha tenido el pueblo En el Cuauhtémoc Con 35 mil casi Con Cruz Azul De por medio Entonces Lo que sí llama la atención Son partidos Como el del Atlas Que no va nadie ¿No? ¿Cuántos fueron en el Atlas? En el Atlas Ahorita te digo En el Atlas Yo creo que estás Estás Manipulando la información No Pero por ejemplo El de Juárez León Fueron 8200 personas El Pachuca Chivas Fueron 10 mil personas Oye Eso sí es muy raro No sé qué tanto Tuvo que ver los boletos Caros Una entrada muy baja Hablándose de chivas Sí Para que Enrique vea Que ahorita vamos a ir con él No empiece a farolear Es que las chivas Llenan Oye Estás moviendo No muevas la cola Luis Mira Luis mueve la cola Ahí va Es que los gatos Haciendo frío Se meten al agua Quién sabe Está súper mojada Yo te voy a meter Ah yo también Pero con agua calientita Bueno podemos ir con Enrique Enrique veas Enrique bombea ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeros? Qué gusto saludarlos Miguel Ángel Luis Castillo Gerardo Velázquez de León Abraham Guerrero González Amigos de Reacción en Cadena Qué placer Qué placer La verdad Los veo y no lo creo Hablar y hablar Y hablar Y hablar Del tema Que hoy Realmente llama la atención Que es que los cuatro grandes ganaron Lo ponen ahí como un marco Como si fuera esplendoroso Como si fuera algo irrepetible Como si diéramos una estrella fugaz Y eso pues era la realidad Y antes era la parte Más sensata del fútbol mexicano Que checando los números Nos encontramos Que solamente En la historia de los torneos cortos Imagínense Desde 1996 Desde 1996 Solamente en 45 ocasiones Han ganado en la misma jornada Los cuatro equipos grandes Antes del torneos cortos Si nos vamos a torneos largos Era muy común Que tan solo en una temporada En ocho fechas promedio Ganaban los cuatro equipos grandes Semana a semana Imagínense Momento de reconsiderar eso Que ya es claro Que se ha platicado muchas veces Y en muchas ocasiones Realmente que es Proyectar un equipo grande Dentro de nuestro fútbol mexicano ¿Valdrá o no valdrá la pena Quitar ya de una vez De esta conversación Al caso de Pumas El caso evidentemente Que Guadalajara No está a la altura hoy De las exigencias mínimas Que necesita y requiere El peso específico De la playera Del Guadalajara Hay que revisarlo Hay que entenderlo Hay que interpretarlo Porque hoy sí Chivas ha quedado muchísimo a deber Cruz Azul Que hoy tiene un temporadón Cruz Azul Que está buscando La famosa meta De los puntos Ganados Disputados Pero pues también Es una realidad Que está muy lejos De ser este equipo Protagónico De los setentas Pero así es Es por etapas Y por rachas En algo que yo creo Que al fútbol mexicano Tendríamos que reconsiderar El tema De los equipos grandes Pero vaya Vaya paradoja Para los regios ¿No? O sea El día que tienen Un muy buen clásico regio Porque van dos seguidos Veo a mucho mamador Ahí tratando de decir Es el mejor clásico De nuestro país Ustedes saben que yo He apoyado el clásico regio Pero largo y tendido Pero Vamos a ponerle foco Vamos a ponerlo ahí En donde realmente Están las cosas Donde está la situación Pues la verdad Es que el fútbol mexicano Cuando ganan Los cuatro grandes Hay una conversación Al final del día De las cuatro aficiones Al menos Lo que sí tienen América Puma Chivas y Cruz Azul Es que tienen El mayor caudal De aficionados ¿No? La mayor El mayor grosor De aficionados Entonces pues bueno Por lo menos Sirve de algo Impacta de algo Que Es que los grandes Ganaron la misma fecha Y ahí está la conversación No en el clásico regio ¿No? Que insisto Fue fantástico Fabuloso Maravilloso Excepcional Por segundo clásico Regio consecutivo Respeto la tabla De clasificación Y no estábamos Entre los mejores dos Hoy hay un equipo En cual hay que saber Reconocer Que es Cruz Azul Que No gana por casualidad Que lo hace muy muy bien Que tiene una gran eficacia Que no deja escapar puntos Y nosotros Repito lo que dije antes Tuvimos una meseta Donde no jugamos bien Y que no es Por donde queríamos ir Pero intentamos Está claro que intentamos Entonces No me excusaba Y yo soy el primero Que tengo que reconocer Y saber hacer los análisis Pero siempre valoré El esfuerzo De los jugadores Y de a poquito Se empezaron a ver Cosas muy interesantes Así que También déjame felicitar Que me olvidé A todo el plantel Por el gran esfuerzo De estas dos semanas Les regalaron a los hinchas Dos triunfos muy importantes Porque el hincha Vive de estos partidos Que quedan para siempre Así que Nos seguiremos esforzando Después La carátula La pondrán ustedes Para tales o cuales equipos Nosotros sabemos Que tenemos que seguir creciendo Y mucho En primer lugar Estamos muy doloridos Por la derrota En la primera parte Por conceder Tres goles Tan rápido Y de una manera Prevenible Desde luego Que nos ha hecho Mucho daño Pero el equipo Ha tenido una Gran reacción Vemos Vuelve a recuperar Vuelve a recuperar Acercarnos El partido Porque morríamos Y morríamos Muy fuerte Tu próximo viaje Puede convertirse En tu entrada Al festival Más top De la Ciudad de México Entra a Hexa.tv Para participar En La Recompensa Vuela mejor Vuela bien Con Volaris Amigos de Reacción en Cadena Sin importar Cual sea el motivo Estoy seguro De que a todos Nos gusta viajar Y a mí me encanta Hacerlo Por trabajo Para ir de vacaciones Con mi familia Y hasta para ir a ver A uno de mis artistas Favoritos A otra ciudad Esa última razones De mis favoritas Para subirme a un avión Y conocer un nuevo destino Si ustedes nunca Lo han hecho Y viven en Monterrey Están en el mejor momento Para hacerlo Resulta que Volaris Quiere consentir A los viajeros De esa ciudad Llevándolos a vivir El festival más esperado De la ciudad de México Para ganar Solo tienen que entrar A Hexa.tv Participar en la recompensa Jugar el juego Que les aparecerá Y dar lo mejor De ustedes Para generar La mayor cantidad De puntos posibles Si yo fuera ustedes Aprovecharía Esta increíble oportunidad Ahora mismo Antes de que alguien más Se lleve la corona Vuela mejor Vuela bien Con Volaris Tu próximo viaje Puede convertirse En tu entrada Al festival más top De la ciudad de México Entra a Hexa.tv Para participar En la recompensa Vuela mejor Vuela bien Con Volaris Bueno Hubo Gran premio de Estados Unidos En Austin En Austin, ¿no? Austin, sí En Austin, Texas Sí, 1-2 Para Ferrari Con Leclerc Con Sainz Después Verstappen Buen tiro ahí De Norris Don Enrique Veas, ¿no? No sabemos nada Pero Buen tiro de Verstappen Con Lando Norris De McLaren Ahí para En la vuelta 52 Muy bien Muy bien La verdad Y Checo Se está acabando La historia de Checo ¿No? Se está acabando La historia de Checo Pues es que no es Como cualquier deportista Como cualquier deportista Luis Enrique No lo va a explicar ¿No? Sí Bueno Vamos contigo Luis Enrique Lo que queda De ese Hombre Que a los 40 Ha resurgido En el periodismo Deportivo 40 Exacto 40 Sí 40 y tantos Tienen 40 y 20 60 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles Sí Hablemos de lo que pasó Este domingo En el circuito de Cota En Austin Con una relevante Muy relevante Actuación De la escudería Ferrari Que se llevó El 1-2 Es la segunda ocasión Que lo hacen En esta temporada Desde 2006 Que no lo hacían En este Gran premio Gran actuación De Leclerc Una magnífica También Performance Que tuvo Carlos Sainz No No tuvieron respuesta La manera en como Gestionaron la carrera La estrategia La no degradación De sus neumáticos Mucho mejor Que el resto Pero desafortunadamente Para ellos Esa no fue la nota No fue lo relevante Digamos Porque La polémica Por la maniobra De Verstappen a Norris Es lo que se sigue hablando Todavía A ver Explicamos Verstappen Desde ya Desde cuando Empezó el déficit De Red Bull Y el crecimiento De McLaren Su objetivo Es Lando Norris Y el objetivo Primordial Es quedar Por delante De Lando Norris No es ganar Carreras Es ganarlas Y Lando Norris Lo va haciendo Pero si no Es quedarlo más cerca Pero sobre todo Quedar por delante De él El margen De puntos Después de Austin Entre Verstappen Y Norris Es de 57 Con 5 carreras Por disputar Pero De esas 5 Quedan todavía 2 Spring Rays Es decir Son más o menos Como 145 puntos Que restan De 57 De diferencia Un DNF Obviamente Sería Definitorio De un lado Y de otro Entonces En la primera vuelta En la primera curva No en la primera vuelta En la primera curva Cuando se apagan Las luces del semáforo Verstappen Al que busca atacar De inmediato Es a Norris Sacándolo De la pista Asfixiándolo Y no le importa Si deja todo El lado izquierdo Del circuito Max No le interesa Que es donde aprovecha Leclerc Para meterse Y después Ya no hubo contestación Empieza a trabajar Su carrera Y en el momento clave Cuando iba a acabar La competición Viene el ataque De Lando Norris Que a mí me parece Que comete errores Muy puntuales De novato De piloto Que no tiene todavía La madurez Para pensar En un campeonato Del mundo Como bajar Las revoluciones Del monoplaza O atemorizarse Porque alguien Lo viene presionando Que fue el caso De Sainz Y No planea El rebase Norris Como que siente Que se le está acabando El tiempo Y lo intenta En una zona En donde Una No llevaba el coche Ni medio Monoplaza Por delante De Que es lo Que lo cual Lo justificaron Los comisarios De pista Y entonces Prácticamente Norris Sabe Que lo van A Lo van A aventar Del 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 Trazado Que hace Regularmente Eso Verstappen Y acelera Y sale Por delante Para mí Está mal Sancionado Verstappen Porque tuvo Que haber Él tuvo Que haber Recibido También Cinco Segundos Y si no Dejarlo Como incidente De carrera Pero Una Verstappen Vuelve a asfixiar A su rival Y dos Landon Norris Sabe Que lo van A asfixiar Y acelera No baja Velocidad Y aprovecha Eso Es decir Los dos Cometen Infracciones Al reglamento Y basado En lo que Ocurrió Con Josh Russell Que Lo sancionan Cinco Segundos Por aventar A Valtteri Botas Me parece Que tuvo Que haber Sido Medido Con la Misma Vara Y no Ocurrió Y Entonces Verstappen No merecía El tercer Lugar Del podio Polémica En la Disparidad De criterios Del lado De Checo Otra carrera Sin ritmo Sufrida No tiene Actualizaciones Se contradice Horner Y él Porque dice Horner Que si tiene El paquete De actualizaciones Checo Dice No es cierto Y así No vamos A llegar A nada Me preguntan Que creo De esto Que Red Bull Le apuesta Al caperato De pilotos Y que sabe Que el caperato De constructores No solamente Está perdido Sino que Ferrari Los va a superar Porque Están tirando Todo La Digamos Los paquetes De evolución Al coche Solamente De Max Frestappen Así que No estoy justificando Lo de Checo Pero también Hay que criticarlo Basado en lo que Está ocurriendo En el garage Y también En la pista Estuvo que conformar Con un séptimo lugar Y sí Rosa el vino del veinte Y lo supera Pero con otras condiciones Y otras circunstancias Estaremos en la cobertura Del gran premio De la Ciudad de México Desde ya Para llevarle Todo lo importante Que ocurra Jueves, viernes Estaremos obviamente En el autódromo De Mano Rodríguez Sábado y domingo Con las pruebas fuertes De competición Y el lunes También el resumen Por lo pronto Por lo pronto Pendientes de lo del Checo Estamos de regreso Señoras y señores Se reacciona en cadena El protagonismo De los ilusos ¿Cuánto le va a poner Tío? A la serie mundial Momento de apuestas Ponle Va a ganar Va a ganar los Dodgers Pero bueno ¿En cuántos juegos? No sé cuántos De domingo No sé A mí no importa Eso es No, claro Eso es de experto Ya sube la reina Isabel A ver, Abraham Eso es de experto Sí o no Sí ¿Cuántos juegos van a ganar los Dodgers? Va a ganar en siete Van a llevarlo a la cuenta máxima Ahí, a siete Vámonos No Tienen que sacarle jugo Provecho Imagínate las audiencias ¿Quién lo va a transmitir allá En Estados Unidos Gerardo? No sé si Fox Creo que Fox Ok No me acuerdo No sé La verdad es que Si es un espectáculo El tío que le gusta ver Esas transmisiones No sé si la vio ayer O sea, ver a Big Papi A Alex Rodríguez Y a Derek Jeter ¿No? En la mesa De verdad es un espectáculo Así como en NBA Pero eso es en el análisis ¿Eh? No, de acuerdo Pero es un espectáculo Verlo también Aparte del juego en sí Como ver a Shaq A Barkley Bueno, Barkley ya no estará ¿No? En cuestiones de NBA La verdad es que Sí, deberíamos de aprender Un poquito de eso ¿No? ¿De cómo lo hacen? Pues aquí lo hacen Con el talachero de este Y con el otro No, no, no Pero estamos hablando De Derek Jeter De Alex Rodríguez De Big Papi Estás hablando De un campeón De la liga de ascenso No, no, no No, en verdad No, y sin farolear Ni nada Te explico No, no lo hacen bien Yo les tengo un dato Matón ¿Qué? A ver Decimasegunda ocasión Que se encuentren En una serie mundial ¿Y cuántos ha ganado ya? A ver, aquí tengo mis apuntes También ¿Cómo? Aquí te Ocho ¿Qué Poncho Galindo ¿Qué te da? O sea, seamos realistas Poncho Galindo no existe ¿Quién es Poncho Galindo? ¿Quién conoce a Poncho Galindo? Solo Mónica Galindo Nada más No hay nadie más Que conoce a Poncho Galindo Que su tía Mónica Galindo Que dicha de paso Pues comió Unos buenos Pancitos de muerto Entonces ya sabrán Mónica Galindo Ha tenido un domingo Formidable Ahora Lo que me compete Es venirles a decir Que A mí Generacionalmente Nunca me había tocado Una serie mundial Luis Castillo Cuando había nacido A los cuatro años De su nacimiento Le tocó Una serie mundial Gerardo Velázquez de León Vio entre Los Yankees y los Dodgers Algunos cuantos enfrentamientos ¿No? Nuestros abuelitos Ni se diga Imagínense que Se ha repetido en doce ocasiones Esta serie mundial Que es la máxima Que se ha disputado En la historia Son cuarenta y un visitas De los Yankees A la serie mundial Por veintidós De los Dodgers La franquicia de los Dodgers Que hay que recordar Que De estas doce Siete de ellos Se dan siendo La franquicia de Brooklyn Los Dodgers de Brooklyn Entonces pues claro Que desde las entrañas De este nacimiento De rivalidad Pues era una rivalidad Regional muy fuerte Entre Los que estaban Allá en el Queens Y evidentemente Los de Brooklyn En una batalla absoluta Una batalla fuerte Hoy le llaman Los mulos de Manhattan Hay que recordar Que están Pasando la islita El nuevo estadio De Manhattan Y del lado de Queens Y lo que Y lo que llama la atención Allá en el Bronx Llama poderosamente La atención Es que Va a ser un Duelazazazo Sin duda alguna Por lo que hoy son Y representan Las dos grandes franquicias Del béisbol Internacional Son las dos marcas Que más franelas venden Que más gorras venden Son las dos franelas Que tienen muy bien Conceptualizado Un tema Que es un estilo de vida En Estados Unidos El neoyorquino Contra el californiano Y que está enraizado Porque no es en el basquetbol La gran rivalidad Porque evidentemente No es en el fútbol americano La gran rivalidad De las dos grandes ciudades De los Estados Unidos Está en su deporte Rey En el deporte Que los ha enraizado Como cultura Los ha desarrollado Como país Y como sociedad Y que después De más de 40 años Se pueda repetir Que para nosotros Los mexicanos Es muy simbólica Porque fue En el momento En donde se consagra La gran historia De Fernando el Toro Valenzuela Pero hoy Tener Aaron Yuch Enfrentando a Otani Estamos hablando De dos de los Béisbolistas más completos De los últimos años Franquicias que se tardaron En retomar este protagonismo A ver Los Yankees Tenían 14 años 15 años De su última asistencia A este gran juego El clásico de otoño Los Dodgers Que van a jugar Su cuarta serie mundial En las últimas Ocho temporadas Habla de este protagonismo Aunque en las últimas Tres temporadas La manera en la que Los eliminaban En series divisionales El equipo de los Demon Bucks de Arizona Los padres de San Diego Derrotas que le cararon Demasiado al aficionado Y al proyecto De los Dodgers De Los Ángeles Que a partir del viernes Se van a encender En el estadio De Los Ángeles En donde se hará El primer juego Hay que recordar Los seis de la tarde Para nosotros Seis de la tarde También el sábado Desde Los Ángeles California Se descansa el sábado Y el domingo Desde el estadio De Los Yankees Con el mismo horario Recordando Que México Pues bueno Tiene esas dos horas De diferencia todavía Porque nosotros No hicimos cambio De horario De verano El punto es que Es una grandiosa noticia Es el duelo Generacional Es la serie mundial De nuestros tiempos Hay que disfrutarla Hay que vivirla Hay que gozarla Y sobre todo Hay que cubrirla Y hay que estar Prendidos En lo que Será Una edición más De la mejor rivalidad Que tiene el béisbol De los Estados Unidos En una serie mundial Los Dodgers Contra los Yankees Los Dodgers Que le ganaron En seis juegos A los Smiths De Nueva York Y el equipo De los Yankees Que vencieron En cinco juegos A los Guardianes De Cleveland Vámonos Vámonos ya ¿Cuál quieren? Esta o esta La más cara Esta Esta chafa ¡Ah! ¿Cómo presume? Regálanos Esa pluma Pero tienes que Tener esta libreta Ah, esa sí la tengo La pluma no No, pues es que Primero es la pluma Es como el ¿Qué es primero? El huevo La gallina ¿Qué es primero? Si tienes una libreta ¿Con qué vas a escribir? Pero si tienes una pluma ¿En dónde escribes? Ah, bueno Pues por eso Así es Son las dos cosas Al mismo tiempo O sea, no No es una Primero que otra Exactamente Pero ya me voy Ya me voy Vámonos Pásenla bien Quédese con Pepe Cárdenas Mi amigo Treinta y ocho años En fórmula No, estamos en MGS Ah, nosotros Sí, sí, sí No, estamos en